Justamente, ojo, la justicia tiene que llegar, y va a llegar la justicia. Esa es la mochila más pesada que carga Dina Boluarte. ¿Qué tan más pesada puede llegar a ser? No lo sabemos. Vamos a ver también si el mensaje del día de hoy aligera esa mochila. Pero tú también hablabas de las leyes que podrían haber sido observadas por el Ejecutivo. Y esa es justamente la trampa. Dina Boluarte, el Ejecutivo, el señor Otárola, el premiero Alberto Otárola, no pueden observar mucho las leyes porque pierden el apoyo del legislativo. Y recordemos que no tienen bancada. Entonces es una situación pegada con babas, la verdad. Te decía hace un momento el tema de la legitimidad. Las instituciones no tienen legitimidad y eso es muy peligroso. Por eso, yo no sé, no sé, ¿tú tienes mucha fe en el mensaje de Dina Boluarte, Pamela, por ejemplo, honestamente? Quisiera decir que sí. Sí, quisiera decir que vamos a ver a una presidenta que se va a plantar, que tiene que entender que si el Congreso no entiende, que tiene que plantear nuevas reglas de juego con una reforma política estructural para que el horizonte al 2026 sea mejor, tendría que ser el Ejecutivo el que presione para que eso ocurra y levante esas banderas, entendiendo que siempre todo puede ser peor, porque ya lo hemos visto, la composición parlamentaria cada vez es peor, cada lustro. Y con la eliminación de la reelección de autoridades, lo que tenemos es que llegan novatos, aventureros, a encargarse de las riendas del país en el poder del Estado que legisla, que regula. ¿Te das cuenta? Entonces, mi preocupación es enorme en ese sentido. Y no sé si... Eso sería una reforma interesante, Pamela. ...comprarse ese pleito, porque siendo una presidenta que no tiene bancada, que no tiene mayoría, que es casi políticamente precaria, quiera comprarse ese pleito. Yo creo que no. Bueno, haría bien en concentrarse en lo que ya hemos conversado más temprano, René, las medidas para afrontar el niño, las medidas para la verdadera reactivación económica, crecimiento del empleo, no el subempleo o la informalidad, sino del empleo formal, en fin, inseguridad ciudadana, porque esos son los temas del día a día del peruano. Si se concentran esos temas, yo diría, bueno, ok, pero presionar, y a nosotros nos toca, René, como periodistas, presionar al Congreso de la República y señalando que no llegaron para acometer sus agendas, que es lo que han hecho hasta ahora, sino para representar y sentar las bases para que el 2026 podamos elegir mejor. Sí, Pamela, tenemos que presionar desde donde nos toca, que es el periodismo, ¿no? Y tiene que haber una reforma política que implique el perfeccionamiento de las figuras de la vacancia con la disolución del Congreso, que implique una reforma del Estado en el tema de salud, que también es un tema importantísimo. En ATV Matinal, Pamela, tú sabes, todos los días nos llegan denuncias sobre falta de atención. En fin, vamos a profundizar más con eso, después vamos con el TVU. Dale, que ya acabó y en estos momentos, René, abandona la Catedral de Lima la presidenta Dina Boluarte. Carlos Medina está en la Catedral de Lima. Volvemos con él. Carlos. Pamela, muy buenos días. Así es, acaba de terminar esta misa ITDU, donde ha estado presente la presidenta de la República, Dina Boluarte, la primera presidenta en la historia del país, que participa de esta ceremonia católica. Ha durado poco más de una hora, y la vemos salir precisamente en este momento en pantalla. Vamos a ver si alza la mano derecha, saluda a los medios de comunicación, se despide de las autoridades de la iglesia. Vamos a ver si podemos robarle algunas declaraciones, reflexión en realidad con respecto a esta misa ITDU, en que ha participado. Presidenta, buenos días. No, no se acerca a los medios de comunicación, va a descender en este momento por las escaleras, y se va a dirigir hacia Palacio de Gobierno, para posteriormente, junto a su gabinete ministerial, dirigirse hacia el Congreso de la República. Precisar, Pamela, que en la misa ITDU ha estado presente congresistas de la República, como por ejemplo el congresista José Cueto, que ha indicado a los medios de comunicación en declaraciones que no estamos parando a poder presenciar sorpresas por parte del gabinete ministerial. Y por otro lado, la congresista María Carmen Alba ha señalado a los medios de comunicación que espera en este mensaje a la nación el día de hoy que se va a desarrollar en los próximos minutos, sea un mensaje sobre todo centrado en cuanto a la seguridad ciudadana que hoy tanto el país la necesita. Vemos entonces en imágenes a la presidenta dirigirse hacia Palacio de Gobierno, donde va a permanecer en los próximos minutos. Pamela. Muchísimas gracias. Vamos al punto de transmisión de Candy Quispe, también en la Plaza de Armas. Candy. Así es, Pamela, estamos viendo que la presidenta Dina Boluarte ya ha salido de la Basílica Catedral de Lima y ahora camina por el Girón Caravalla acompañada del jefe militar y viene recibiendo los honores por parte de los diferentes agrupamientos de las Fuerzas Armadas. Y estamos escuchando, Pamela, así como a su llegada a la Basílica Catedral, los tradicionales 21 camarotazos o cañonazos que son tradicionales en todas estas festividades por 28 de julio. Y vemos que la presidenta de la República ya voltea por el Girón Junín. Está a solo unos metros de Palacio de la República. Las diferentes compañías históricas rinden honor a la alta investidura de la primera presidenta del Perú. Y ella camina directo hacia la puerta principal de la Casa de Pizarro. Saluda a las cámaras la presidenta de la República. Y en esos momentos vemos, Pamela, que ya está haciendo su ingreso y en el patio principal de Palacio de Gobierno también está el Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto. Vemos a la presidenta Dina Boluarte al lado del jefe de la Casa Militar. Está dando por concluida esta ceremonia recibiendo los honores por parte de...